La pregunta es, la pregunta es, ¿quién es tu, hombre? Ha sido descrito por muchos como el peor debate en la historia, el más bajo. Para los republicanos, Trump ganó. Y para los demócratas, el vencedor fue Biden. Pero lo cierto es que ambos se comportaron de una manera poco presidencial. Eres un payaso, le dijo Biden a Trump, en un momento acalorado, mientras el presidente tildaba al candidato demócrata de... ...de socialista. En ocasiones, Biden parecía despistado y somnoliento. Trump le dijo que, como presidente, él había hecho en 47 meses más que Biden en 47 años. Trump no paraba de interrumpir al candidato demócrata. Incluso el moderador tuvo que intervenir infructuosamente, por cierto. En un momento determinado, Biden definió al presidente Trump como el peor presidente de la historia de Estados Unidos. Y Trump arremetió contra el candidato demócrata, diciendo que los chinos le habían comido el almuerzo. ¿Usted qué piensa de ese intercambio de insultos? Trump, como que una manera que habla, a veces, que uno dice, es una persona que no tiene cultura, no es educado. O sea, es el presidente que nos va a guiar, que clase de líder. Pero para algunos que vieron el debate anoche, no hay duda. Donald Trump se defendió de las acusaciones de Biden. No estoy de acuerdo con un socialismo aquí, que eso lo vivía en Cuba. Biden aprovechó algunos de los ataques de Trump para dirigirse directamente a la teleaudiencia. Pero algunos terminaron como esta señora, indecisos. En particular, de verdad, no me gusta ninguno de los dos. Otros parecen estar un tanto satisfechos. A mí me pareció bien. Ahí se dijeron sus cosas y dieron la realidad de los dos. Hay que esperar los próximos debates, a ver qué pasa. Y eso es lo que no se sabe. Si después de la actuación de anoche habrá o no más debates. En Miami, Ricardo Arambarri, Primer Impacto. Gracias por ver el video.